Hola, este es un vídeo un poco diferente. Ayer fue el concierto de Madonna en Barcelona. Es como un icono, yo soy fan desde que soy muy joven de Madonna. Me parece una mujer increíble, una artista única. Y no he colgado ningún vídeo, ninguna foto del concierto de Madonna en mis redes. Y habréis notado que en los últimos días solo he colgado contenidos denunciando el genocidio que Israel está practicando en Gaza contra el pueblo civil, contra la gente palestina. Y os quiero explicar por qué. Me parece imposible colgar ningún otro contenido porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza son crímenes gravísimos contra la humanidad y no es una guerra más. Es verdad que hay muchas situaciones de injusticia en el mundo, que hay que denunciarlas. Es verdad que todas las guerras son injustas y hay que pedir que se detengan y que se acaben todas las guerras y el tráfico de armas. Pero es que en Gaza no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Un genocidio que está siendo televisado en directo por las televisiones y que encima se está cometiendo en nombre de la democracia y con el apoyo de Estados Unidos y la pasividad y, por lo tanto, la complicidad de la Unión Europea. Y eso es inaceptable. Es decir, en otras guerras, que todas son injustas y todas deberían detenerse, por ejemplo en Ucrania, como mínimo la población civil puede huir. Las mujeres, los niños y las niñas, las personas enfermas han podido coger trenes y huir. De hecho, por ejemplo, en Barcelona acogimos a miles de las personas de la población civil que huyeron del frente de Ucrania por la invasión de Rusia. En Gaza no pueden huir. En Gaza están viviendo en un apartheid desde hace años, controlado completamente por Israel, con un muro físico que rodea toda la franja de Gaza y que, por lo tanto, la gente no puede salir de ahí. No pueden salir los niños, no pueden salir los enfermos, no pueden salir los ancianos. Y con esa especie de caja de zapatos donde están los ratoncillos dentro, está Israel desde hace días y días, semanas, lanzando bombas sin ningún tipo de criterio de forma arbitraria sobre hospitales, sobre ambulancias, sobre escuelas, sobre domicilios. Y ya más de 4.000 niños y niñas han sido asesinados asesinados en crímenes contra la humanidad cometidos por uno de los ejércitos más potentes del mundo, que es Israel, que, por cierto, se alimenta mayoritariamente de las armas que le proporciona Estados Unidos. Seguramente eso explica el hecho de que Estados Unidos se haya posicionado a favor de Israel en este falso conflicto, en esta falsa guerra, porque lo que es es un genocidio de la población palestina. Evidentemente que hay que solidarizarse con todas las víctimas civiles y pedir que se liberen ya las personas secuestradas por jamás. Pero es que aquí estamos hablando, insisto, de un genocidio televisado en directo, cometido por uno de los ejércitos más potentes contra una población absolutamente indefensa que lleva semanas encerrada, literalmente, por un muro, que no puede huir, que no tiene agua, no tiene comida, que no tiene medicamentos, que no tiene energía para sus hospitales y prácticamente lo que está en juego en Gaza no es sólo los derechos y la libertad del pueblo de Palestina, con el que hay que solidarizarse, por supuesto, sino que está en juego la humanidad entera. Es decir, si permitimos este genocidio en Palestina, se acaba el mundo, literalmente. Naciones Unidas acaba de perder totalmente su autoridad y su sentido porque ¿quién va a creerse Naciones Unidas cuando su secretario general dice que hay que hacer un alto el fuego y Estados Unidos veta ese alto el fuego para que se sigan matando a miles de niños y niñas? Entonces, lo que se está produciendo es la destrucción del mundo civilizado como lo hemos construido hasta ahora, que era muy imperfecto, que era muy mejorable, pero que era un mundo que defendía el marco de Naciones Unidas, de derechos humanos, de democracia. Pues todo eso salta por los aires en Gaza y todo eso se destruye. Por lo tanto, estamos poniendo en peligro a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las próximas generaciones. Si se permite lo que está pasando en Gaza, va a ser peor que cuando hubo la terrible guerra en Irak, la invasión de Irak o de Afganistán. Van a haber décadas de atentados terroristas, va a ser la ley de la selva y nunca más ni Naciones Unidas ni Europa va a poderle hablar al mundo ni de derechos humanos ni de nada, porque no va a tener ninguna credibilidad. Eso es lo que hoy está en juego en Gaza. Por lo tanto, ya sea por solidaridad con el pueblo de Palestina, ya sea por esos miles de niños y niñas que queremos que puedan crecer y jugar en libertad. Pero también por nuestros niños y niñas, ya sea por si tenemos una mínima esperanza de construir un mundo mejor en los próximos años, hay que posicionarse, hay que romper relaciones con Israel, hay que exigir a nuestros gobiernos que inmediatamente aíslen a Israel, haya un embargo de armas, se detenga el tráfico de armas, se detenga este genocidio que se está cometiendo contra la población y que sobre todo no lo hagan en nuestro nombre.